Hola, hola a todos los amigos y amiguitas. Gracias por unirse a este canal y ver mis videos, por compartirlos. Bienvenidos sean todos los nuevos suscriptores. Gracias a todos, bendiciones hasta donde se encuentren. Hoy les voy a compartir una recepita deliciosa. ¡Corre video! Miren esta deliciosa cosita preciosa que tengo por aquí. Y este montón de charales, charalitos. En México les llaman charales. En Honduras, sardinas. Miren, sardinitas de río les llamamos nosotros allá. Miren, charales, sardinitas. Estas las venden en bandejitas, en charolitas. Las venden aquí, ya las traen así secas, saladas. Yo voy a tomar un poquito de aquí. La voy a pasar por un poquito de agua caliente. La voy a secar muy bien con servilletas. Y luego voy a hacer un huevito. Aquí está. Con charales. En ese poquito de agua caliente que tengo ahí, voy a ponerlo de un puñado nada más. Así. Lo que agarro con todos mis cinco dedos. Ahí, para que se remojen un poquito. Bueno, le voy a echar un poquito más. Ya que aquí en la casa, en mi casa, nada más a mí me gustan estas cositas. Estos pescaditos, estos charalitos, estas sardinitas, nada más a mí me gustan a nadie más. Entonces, tengo el permiso de echarle un poquito más. Las voy a dejar remojándose unos dos minutos, tres minutos. Para que suelten un poquito la saldita que traen. Y ya los voy a lavar, a escurrir más bien. Y luego a secar con unas servilletas. Y pasamos a la batidera del huevito. Y aquí están los charalitos. Los charalitos. Bien lavaditos. Y ya escurridos y secos. Vamos a ponerlos dentro de este plato. Y ahí les voy a agregar jitomate, un pedacito de cebolla en cuadritos y el huevo. Y le mezclamos. Una vez que ya tenemos jitomate, cebolla y huevito. Y los charalitos, por supuesto. Lo mezclamos muy bien. Y lo llevamos al sartén que ya debe de estar caliente con una embarradita de aceite. Casi nada, nada más para que no se nos vaya a pegar el huevito. ¿Ok? Aquí tenemos ya el sarténcito caliente. Vamos a echar esto ahí adentro para que se cocine nuestro huevito con los charales. Miren. Vamos a esparcir por todo el sartén. Y lo voy a tapar. Vamos a ver cómo va esto. Lo vamos a voltear. Yo creo que sí, ya está listo para darle la vuelta. Y ahí está nuestra tortita de charalitos con cebolla y jitomate. Lo vamos a tapar. Le apagamos. Y eso ya está listísimo para que yo me lo coma. Buen provecho a todos a donde se encuentren. Bendiciones. Saludos y abrazos. Les mando desde por acá donde yo me encuentro en este lugar. Carolina del Norte. Bye. Cuídense mucho. Y lo veo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!